¿Qué tal tu terapia con tu doctorcita? Ja, ja, ja. No, hoy ya no fue la terapia. Hermana, mira lo que puedo hacer. Yo puedo apretarla, ya. Ay, creo que me falta un poco más de esfuerzo. Ya, muy pronto, hermanito. Ya pronto, ¿ya? ¿Quieres algo de tomar? Oye, Mariana vino, llamó. ¿No? Ay, qué raro. Que vamos a encontrarnos en la terapia. Pensé que habría venido. Llámela, pues. No, no me contesta. Ah, no sé, hermanito. Oye, te cuento. Al final, sí voy a ir a la fiesta de prom. Manja, qué chévere. Mi mamá te levantó el castigo. ¿Con quién vas a ir? Ay, no sé con quién. Pero eso es lo de menos. Ya quiero ir a ver vestidos con Flor más tarde. Ay, tampoco me contestas los mensajes. Ay, ya, Steven. La llamas después. Debe estar en la posta haciéndose la buenita. Incompetente. ¿Quién es usted? ¿Tiene mi dinero? Toma y lárgate de aquí. Está todo completo, ¿no? Sal de mi vista ahora mismo. Permiso. ¿Qué ha pasado acá? Nos cayó un operativo antidromas. ¿Perdón? ¿Cómo es posible eso? Tranquilo, tranquilo. Todo está resuelto. Menos mal tu papá y Rómulo nos dieron la alerta de un contacto que tenían dentro del sistema. Ya le pagué y ya todo está controlado. ¿Controlado, Violeta? ¿Cómo me puede decir que todo está controlado? ¿Quién filtró la información que acá tenemos un depósito de drogas? ¿Quién la filtró? ¿Has pensado eso? ¿Tú piensas, Violeta? Ese es el problema. Nadie piensa si no se lo pides. Pero tenemos una rati, tenemos que aniquilarla. ¿Qué tal te fue en el banco? Ah, muy bien, felizmente. Socorro me prestó una plata, así que pude refinanciar la deuda. Ahora estamos al día, las cuotas son más bajas. Vamos a estar bien. Muy bueno. Ven. Ven, voy a arreglarte aquí atrás. A ver. Amiga, qué regia estás. No exagere, Flor. Estás hermosa, mi amor. No me gusta mucho, mamá. Me siento incómoda. Yo te veo bien. No como yo, que parezco un fideo al que no le queda nada. Ay, creo que voy a ir así. En jean y en polo. Como soy. Con mi flow irreverente. Bueno, Flor, ese vestido te queda también muy bonito. Además, la belleza se lleva por dentro. Gracias por decirme fea, señora Elsa. Ay, ya. Tampoco te das la víctima, Flor. Y tú no te das la santurrona. Ay, muestra lo que tienes. Ponte algo atrevido. Así como yo. Mostrando carne. Pónganse lo que quieran, chicas. Con lo que se sientan cómodas. Y ya si necesitan algún arreglito, yo las ayudo. Ay, gracias, señora Elsa. Mi papá no me va a querer comprar otro vestido. Ya saben cómo es con eso de las fiestas, salidas. Chicos. Mejor me voy. No, pero si aún no te ha llamado. Mira, ¿por qué no lo llamas y le dices que estás aquí con nosotras y luego te acompañamos a tu casa? ¿Mariana llamó? Ay, me quedé dormido. Sigue durmiendo nomás porque ni señales de humo te ha mandado. Yo pues, Silvia, ¿llamó o no? No, hijo, no llamó. Oye, Steven. ¿Entonces Mariana es tu enamorada? Ay, no contesta. Perdón, ¿qué dijiste? Que si la pituca sin Lucas es tu flaca. Este, no, no. No estamos. Pero bien, que te encanta. O sea, claro que quiero estar con ella, pero ya hablaré de eso con ella. Pero sí. Felizmente. Porque te quería decir que sigo enamorada de Junior. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Flor? Tranquilo. Dejémoslo ahí. Flor. ¿De qué estás hablando? No, de nada. Mejor me voy. Bueno, yo también voy. Este, voy a buscar a Mariana. Sí, claro. A Mariana. A ver, vamos al espejo. Mariana. Mariana. Ay, estás hermosa. Voy a ir contigo a tu fiesta. Mariana. Estoy bromeando. ¿O sea, tampoco lo ha llamado? No. No, pensé que estaría contigo en el trabajo. Ya me preocupaste. ¿Dónde puede estar? ¿Ve? No contesta. Me parece muy raro. De repente está con la tía Juana. A veces la acompaña a hacer cosas. Ah, sí. Sí, hijita. Tienes razón. A ver. Aló, Chicho. Juana, ¿dónde estás? Juana. Aló, Juana, ¿estás ahí? Eh, sí. Estoy con un trabajo, dime. ¿Mariana está contigo? No, para nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que no sabemos dónde está y no contestan las llamadas. ¿Tú a qué hora vas a regresar? Todavía en un rato, creo. ¿Qué necesitas que alguien se quede con Sonia? No, no es eso. Lo que pasa es que quiero salir a buscarla y estar. Ay, Chicho, tranquilo. Seguro que ella te va a llamar. Ella es una chica responsable. Se le debe haber acabado la batería o de repente está ocupada en la posta. Sí, 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 seguro. Debe ser eso. Yo igual voy a seguir llamando. Por favor, no te demores. ¿Ya? Gracias. Yo. Nada. Este cabestrillo es un chiste. ¿Sólo eso te pusieron? Sí. La bala solo rozó el brazo. No lo penetró. Ay, tío Filo. Me salvaste la vida, Juana. No sabes lo aliviada que me siento. Por un momento pensé lo peor. Gracias a Dios que no. Bueno, y ahora el siguiente paso, ¿cuál quieres que sea, Aníbal? ¿Te enteraste de lo que pasó, Aníbal? Nos cayó la tombería al depósito, con todo. Nos marcaron. Ahora los malditos tombos no van a estar ahí mirando todo. Van a querer parte del pastel. ¡Vamos! 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 ¿Y vas a ir, mamá? Gracias.